Nací en el rama caliente Se me empezó a ver minero, los ángeles trafiqué Pero me encanta un perro que mirando el hueso no quiera morder Querían secuestros tres, con mis hijos acerré A mi familia el precio no vendrá quien dejo a quererlo poner Deseaba estar yo también, a poder menos no ver Que aunque me tengan respeto, salían que tus leitos no iban a poder No te hay de espada y con ellos, esa no la fui a cobrar Y que de una vez al cuello, por bravo a ese perro lo voy a amarrar Quien es tumbando la huella, el agua clara no está Ya me tenía la respuesta, en cuanto a la mesa me vine a tomar Libra un inicio de accionar, pero no me dio pa' mar No te contestó una requise, no proyectiles fueron ni final El karma viene y se va, también se escucha por ahí Esa requise descansa, nadie de la pareja se puede escapar No te contestó una requise, no te contestó una欄